Nos acercamos al final y el siguiente punto es la aplicación. Y para mí es emocionante. Aplicación. La pregunta que haremos es, ¿cómo se aplicó? ¿Cómo se aplicó a los originales oyentes, a los originales destinatarios de la carta? Y buscaré una pregunta difícil ahora, ¿de acuerdo? Ah, pero sé paciente. Porque estas, estas exploraciones forenses por las que pasamos se aplican en toda la Biblia. Y elijamos uno, Libro de Jueces. Libro de Jueces. ¿Pero quién es el autor? No sabemos. ¿Es anónimo o se dispersó sobre la autoría del Libro de Jueces? Está dispersa poco menos de un siglo de tiempo. Sabemos que el Libro de Jueces fue escrito alrededor del 1050 a.C., 2000 a.C. visto, el Libro de Jueces describe varios jueces que Dios llamó para presidir sobre la nación de Israel en ese tiempo. Es un libro muy diverso. Es, es en realidad muy emocionante. Pero es bueno cuestionar esto. ¿Cuál es la aplicación? Y la aplicación de lo que estaba pasando en el Libro de Jueces para la nación de Israel fue que es una brújula. La aplicación es que el Libro de Jueces será una gran brújula. Porque puedes ver que mientras lees sobre una particular época del tiempo, bajo un particular juez, que Dios hace ciertas cuestiones con la nación de Israel o con el pueblo de Dios. Y este particular juez, escucha, este es uno, el hombre salvaje, Sansón. Sansón era un juez, lo olvidamos. Creemos que Sansón era un payaso con cabeza hueca. En definitiva, tenía problemas con las mujeres, tenía, amaba a las mujeres, ¿de acuerdo? Sansón es un gran ejemplo sobre un hombre que conoce a Dios, pero es un poco rebelde. Siempre se mete en problemas. Es muy, muy apasionado con su conducta, lo que lo mete en muchos problemas. Pero Dios llamó a Sansón desde el vientre, lo dice el Libro de Jueces. Entonces, sería juez de Israel, llamado de Dios, no es tuyo, no es mío, es llamado de Dios. Así que, ¿está este hombre, Sansón? Cuando hacemos la pregunta acerca de la aplicación, notamos qué estaba pasando luego fuera del libro. Fue por esto que Dios hizo esto con los personajes en particular, estas personas en particular, en ese tiempo en particular. Gedeón salió del Libro de Jueces. Débora, hemos oído hablar de Débora. ¿Dónde la encontramos? En el Libro de Jueces. Y ella entra en escena, por ejemplo, entra en la escena del Libro de Jueces, porque la aplicación es esta. Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha. Y la nación se volvió tan comprometida, los tiempos se volvieron tan débiles. Y aquí está Débora, una mujer de Dios, y tenía un espíritu guerrero. Y no era solo una jueza, sino era comandante de batalla. Y deseo, escucha, hablaremos del pronto. Pero vaya, esa nación floreció bajo el liderazgo de Débora. Necesitamos Débora Saura. Creo que en la nación que se destruye, como Estados Unidos, requerimos Débora Saura. La aplicación fue que Dios llamó a esta persona en particular, en un momento particular, para hablar, escucha, y para hacer. La aplicación tiene mucho que ver con las obras, el hacer justicia, la ejecución de lo correcto. Así que la aplicación es muy importante sobre lo que pasó en ese entonces. Y por supuesto, como dije, es una gran, gran regla que se aplica a toda la porción de la Biblia. Así que avancemos ahora a la aplicación del Nuevo Testamento. Luego, del escandaloso rumor de que María está comprometida con José. Por esto, hubo un gran escándalo en Nazaret, en la región de Galilea. Esta joven está embarazada y José estaba confundido porque la ama. Se supone que debería hacer que muera de acuerdo con la ley mosaica, pero está en conflicto y, por supuesto, la historia de Navidad se da el anuncio del ángel a José. No, no te divorcies. Volviendo a esos días, para romper el compromiso, debían divorciarse. No se lo hagas a María. El advenimiento de Cristo, al tener que ir en peregrinación, tuvieron que emigrar del sur a Belén. Todo esto, en cuanto a la aplicación, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Libro de Mateo, una y otra vez, dice, y esto se cumplió como estaba escrito. Dicho por el profeta que dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y dará a luz a este niño que será. ¿De dónde viene esto? Del libro de Isaías. Entonces, se cumple en el libro de Mateo y te detendrás y preguntarás cómo se aplica o cómo aplica para ellos. El punto triunfal es Herodes. Dice, ¿qué está pasando? Sobre el nacimiento del bebé, se vuelve hacia el liderazgo judío de Jerusalén, de la nación, y dice, oigan, ¿hay algo que hable de los niños en la Biblia? ¿Sobre el nacimiento del Mesías? ¿Algo sobre esto? Vayan a buscar y después, si encuentran la respuesta, y Miqueas capítulo 5, versículo 2, regresan a él y dicen, sí, oye, guau, el Mesías, el rey de Israel será. Sin duda, ellos pensaban que el bebé estaba recién nacido. En Belén, porque Herodes se vuelve un poco loco, se siente amenazado y asustado por todo esto. La aplicación para ellos, entonces, fue el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, Jesús, 33 años después, los haría responsables por saber o no saber que debían saber la profecía que no sabían. Esta es una verdad muy importante. La aplicación para ellos, entonces, en su marco de tiempo, es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Eres una persona muy inteligente si puedes aprender de los errores de los demás. Solo piénsalo. Una cuestión es aprender de tus errores, que es mejor, porque te dolieron. Si en realidad eres astuto y sabio acerca de tu vida, no tienes que pasar por el duelo si miras y aprendes del dolor por el que otros pasaron. Esta es una aplicación sorprendente. Estoy volviendo al pasado y entro en su cultura averiguando cuándo fue escrito, por quién y, claro, a quién. ¿Qué está pasando en la dinámica? Y aprendí que Jesús los responsabilizó por no reconocer el día de su llegada, el domingo de Ramos al templo. Cometieron un terrible error al acercarse a la Biblia sin interés. No deseo cometer ese error porque aprendí de la aplicación para ellos. Entonces, que esto tenga sentido para ti. Espero que esto te ayude con lo que vimos en nuestra fase final sobre cómo estudiar la Biblia de manera personal en nuestra vida diaria.